¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy haremos unos deliciosos ya pingachos, así que ¡Bienvenidos! Plato muy tradicional y muy delicioso te lo comparto hoy aquí en mi canal, el ya pingacho, así que quédate porque vamos a degustar un delicioso platillo. Y por aquí voy a sacar nuestras remolachas, vamos a ver qué tal. Aquí tenemos una. Y sacamos otra. Y por aquí vamos a coger unas ramitas de cilantro. Aquí están, no hay nada más rico que el cilantro recién cortado. Bien, y los ingredientes que vamos a necesitar. Remolacha. Y aquí tenemos algunas que cosechamos del huerto, estas ya las tenía cosechadas con anterioridad. Y estas las cogimos ahora, las más pequeñitas, que nos quedaban ya en el huerto. Necesitaremos papas. Yo voy a preparar aproximadamente 3 libras de papa. También tenemos zanahorias. Y aquí tenemos nuestro cilantro que también lo cogimos del huerto. Queso, el queso ya debe estar con sal porque va a servirnos para el relleno de nuestros ya pingachos. Tenemos 2 cucharadas de aceite de achiote, esto le va a dar color a nuestra papa. Y por supuesto la que nos da sabor a la vida, la sal. Y con estos ingredientes empezamos a cocinar. Vamos a llevar a cocinar nuestra papa, pero para que se cocinen por igual las voy a partir por la mitad. Cubrimos con agua y voy a agregar una cucharada de sal. Y vamos a cocinarlas aproximadamente de 8 a 10 minutos hasta que estén muy blanditas para hacer las puré. Ahora vamos a limpiar nuestras remolachas. Les vamos a quitar sus hojas. Y la raíz. Ya las tenemos limpias. Ahora las vamos a cocinar. Como son un poco duras las remolachas, yo les voy a hacer un corte en cruz. De esta manera se van a cocinar mucho más rápido. Y como les expliqué, la remolacha tarda un poco en cocinarse. Así que las voy a hacer ahora en mi olla de presión. Las cubrimos con agua y las llevamos a cocinar. Ahora vamos a pelar y a cocinar nuestras zanahorias. Cortamos la punta y la cabecita. Y las vamos a pelar. Una manera efectiva de picar nuestras zanahorias es la siguiente. Vamos a hacer un corte hasta abajo con mucho cuidado. Allí. Y vamos a girar. Y lo vamos a hacer ahora al otro lado. Y de esta manera conseguimos que se abra así. Y ahora es más fácil sacar cubitos. Están listas nuestras zanahorias. Las cubrimos con agua. Y las llevamos a cocinar. Nuestras papas ya se han cocinado. Las hemos escurrido el agua. Y las vamos a hacer un puré. Bien, una vez que está listo nuestro puré, vamos a agregar el aceite de achiote. Esto le va a dar el color característico de los ya pingachos tradicionales. Bien hemos mezclado. Pero para que se integre mejor el color en la papa. Y pues ya vamos a empezar a formar las tortillas. Vamos a meter nuestras manos. Así que con las manos bien limpias, manos a la masa. Bien, ahora sí tomamos una porción. Vamos a darle forma. Presionamos con el pulgar en el centro. Rellenamos de queso. Bastante quesito. Y cerramos para dar forma a nuestro ya pingacho. Listo. Y así vamos a proceder con todo nuestro puré de papa. Tenemos listos nuestros ya pingachos. Y los vamos a llevar a dorar. Y los vamos a dorar en muy poquito aceite de lado a lado. Y ya tenemos las remolachas. Han tardado 15 minutos en la olla de presión. Ya están blanditas. Hemos tirado ya el agua y están frías. Así que vamos a empezar con la ensalada. Les retiramos la piel. Solo con los dedos. Haciendo un poco de presión. Mira como sale. Va saliendo la cáscara. Y si se te complica. Puedes utilizar tu cuchillo. De esta manera pelamos las remolachas con facilidad. Bien. Mientras nuestros ya pingachos se están dorando en llama muy bajita. Vamos a continuar elaborando nuestra ensalada. Como pudieron ver. Yo las cociné en olla de presión. Pero si tú no tienes olla de presión. No hay ningún problema. Va a tardar más la cocción. Pero igual vas a tener el mismo resultado. Yo las cocino en olla de presión. Porque así las hago más rápido. Vamos a picar la remolacha. Aquí todo va a teñirse de rojo. Así que debes tener mucho cuidado. Y las vamos a picar en cuadritos. Igual que hicimos con la zanahoria. Otra manera más eficaz de picar nuestra remolacha. Es en la mano. Pero esto pues tienes que tener mucho cuidado. Ya que puedes cortarte. Si tienes miedo de cortarte. Mejor utilizas la tabla. Y de esta manera tenemos nuestra remolacha en cuadritos. Picamos las hierbitas. Ahora agregamos la zanahoria. Que ya está cocida. Recuerdo que de niña mi mami también le agregaba huevo duro. Así que se lo pueden agregar. La zanahoria también la puedes cocinar junto con la remolacha. Yo las cociné por separado para indicarte paso a paso cómo se prepara esta ensalada. Así que las puedes cocinar juntas. La remolacha y la zanahoria. Bien, vamos a aderezar con limón y sal. Y la cerecita del pastel. Nuestras hierbitas frescas. En este caso el cilantro le queda muy bien a esta ensalada. Bien, nuestra ensalada está lista. Pero ahora les voy a dar una segunda opción de cómo la pueden servir también. Voy a apartar la mitad. Y como a mis hijos les encanta, voy a agregarle a esta porción una mayonesa de albahaca. Esta mayonesa la puedes encontrar en mi receta de ensalada express. Miren, y así tenemos dos opciones de cómo presentar nuestra ensalada de remolacha. A los niños les encanta más con la mayonesa, lógicamente. Y le voy a agregar un cariñito de cilantro, nada más, para que adorne por aquí. Y poder presentar nuestro plato. Uy, 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 miren nada más qué delicioso platillo. Tradicionalmente se lo acompaña con chorizo, con carne, con lechuga. Pero hoy les quise enseñar cómo realizar estos deliciosos yapingachos y la ensalada de remolacha. Y como plato vegetariano, pues no le agregamos ni chorizo ni la carne. Así que si te gustó esta receta, regálame un like. Y suscríbete para recibir una a dos recetas semanales. Recuerda que es totalmente gratuito. Así que nos vemos hasta una próxima receta que yo me quedo comiendo este delicioso platillo. ¡Buen provecho!